Al que produce Siempre que hablo en Facebook veo tu foto Teo remix, yo Esa que el primer día me volvió loco Me chan el loco En serio ya quiero dejarte de ver Que yo contigo Soy el único que aquí puede verte Chica de Facebook Esos ojos que me hacen temblar Cada vez que te veo Y admiro tu belleza Necesito ver tu foto Pa' tenerte presente en mi mente Así, no te agastemos Chica de Facebook Tú me tienes loco Revisó tu muro todos los días Pa' poder ver todita tu foto Chica de Facebook Tú me tienes loco Revisó tu muro todos los días Pa' poder ver todita tu foto A veces pienso que es mejor dejarnos de hablar Baby Es que siento algo por dentro Y no me quiero ilusionar Pero cómo poder evitarte si me estás gustando Es que tus labios y tus ojos cafés A mí me están matando Y no me quiero enamorando Pero cómo poder evitarte si me estás gustando Es que tus labios y tus ojos cafés Te juro que me estás tramando La amistad que tenemos parece ya un amor sincero Y al no verte mi corazón se entristece Dímelo así Otaka Cuando me conecto siento que mi alma resurge de momentos así Los cuales solo tú causas a través de tus fotos Te lo digo de corazón Necesito ver tu foto Pa' tenerte presente en mi mente Así Otaka Estemo Chica de Facebook Tú me tienes loco Revisó tu muro todos los días Pa' poder ver todita tu foto Chica de Facebook Tú me tienes loco Revisó tu muro todos los días Pa' poder ver todita tu foto Ey, yo Este es Baby Joss Jotaka Estemo J Music Digital